¡Suscríbete al canal! 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 Henry se metió en el área Remató de derecha por abajo Ahí va Flandria por el tercero Con pesco por abajo para Ibañez Ibañez puede ganar La regula, se casó solito Mano a mano Ibañez lo grito La deja atrás para Jiménez ¡Estáooooooool! Se viene el córner La mete el pollo Ibañez ¡Está Ticino! Atención Porque se viene con la pelota Ibañez Por el empate Ibañez, Ibañez, Ibañez Taco ahí es ¡Ibañez, Ibañez, centro para Camacho! Y aquí va en la izquierda Ticera, la pone para Ibañez Hasta el fondo Ibañez Aplica el freno Se viene el número 11 Se mete en el área Lleva Ibañez Ibañez Va por afuera Mete el centro ¡Oooool! Silvani en contra ¡No! Ahora 40 Flandria 1 A Casuso 0 Daniel Silvani en contra Gran movimiento De Ibañez ¿Sí? Se hamaca para un lado Para el otro Se viene Mariano Puch Mariano Puch La puso profunda para Ibañez Está el segundo Si le hace bien Flandria Ibañez en el área Libre por derecha Marco juega para Ibañez Ibañez la levantó Va Pulicastro Afuera Ibañez Ibañez Aquí está Federico En cara Bárbaro robó Ibañez Sin infracción Todo lícito ¡Qué linda pelota! Metió Ibañez Y ataca la vuelta Va maniabrando Bedoya Toca atrás para Iglesias Ataca JJ Gana Muy bien Ibañez Una vez más el 10 ¿Cuántas pelotas recuperó Ibañez? 8-9 debe llevar en todo el partido En andamiaje sobre todo De tres cuartos en adelante En la creación de fútbol para Flandria Largo envío Por afuera Pelota que llega al área Para Jiménez Trata de Cercarle La zona de área Pelota de Ibañez por abajo Para Ticera El centro por abajo ¡Está Gordillo! Le pegó mordido a las manos Y ahora Pelota larga Para que corra Habilitado Gordillo Allá de eso Ha tratado de mantener La base Controlando Ibañez Levanta la cabeza Buena bola para Novet Habilitado Controla Novet Y está el primero Novet que se mete en el área Trinidad le pasa a Enri Le pasa a Enri No lo usa Jiménez Toca con Ibañez Viene con Enri Pasó Y acá la tiene Ticera Prosperó Ya la tiene Ticera Ya limpia con Ibañez Y a correr Va Henry Le va quedando la pelota Iglesias Maniobra Iglesias Salió hacia afuera Lo cubre Ibañez Le gana muy bien Con el cuerpo La posición Ibañez Y se lleva la pelota Va entregando Para Trinidad Y jugando su propio campo Pocas veces ha superado La mitad de la cancha Y una buena presión de Cañuelas Ahora salió bien Con Lungarzo Y con Ibañez Aquí Ibañez Otra vez con Puch Lateraliza La tiene Ibañez Que va para adelante Le pica Camacho Le pica Novet Viene para acá con Enri Duda en salir Nogar Y le cae al Rizzo Bancari No pudo Desde atrás Se la punteó Andrés Camacho Y ahora jugó Ibañez Y ahora jugó Ibañez De largo De largo viene quedando Palma Ibañez Pasa en like Ibañez Y a la Y a la Y a la Pero también Arry Y a la Nedor